¿Cómo está pasando esta noche? Breves del espectáculo Belinda, al saber que Nodal hizo público su relación besando a Kazoo, le responde Hola, les comento que, desde hace unas semanas, el mexicano Christian Nodal y la cantante argentina Kazoo hicieron saber que mantenían una relación que ninguno de los dos confirmó si se trata de un noviazgo o simplemente una amistad a pesar de las opiniones de los distintos medios de comunicación sin embargo, cada vez aparecen más fotos y videos que la vinculan de manera romántica a Nodal desestimando así las versiones que indicaban que entre él y Kazoo solo existía una simple amistad El avistamiento más reciente de la posible pareja fue el 17 de junio en Santa Cruz de la Sierra en tierras bolivianas La pareja se les vio caminando juntos para el inicio del show de Nodal y al subir al escenario, Nodal tomó a Kazoo y la besó frente al público presente por lo que ahora, con esto confirmaría el cantante que sí existe un noviazgo Los fanáticos, a pesar de la reciente separación entre Christian Nodal y Belinda se muestran muy felices de esta posible pareja y envían mensajes de aliento a ambos artistas incentivando el inicio de una posible relación entre Kazoo y el músico mexicano Sin embargo, otros aseguran que Belinda le mandó indirectas a Nodal a través de un clip de su nueva canción Las 12 Fue en su cuenta de TikTok en donde Belinda publicó el pequeño video haciendo coreografía del tema y a la vez cantando Baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, nadie como tú me conoce, a quien llamo cuando llegan las 12, canta Belinda Pero lo que llamó la atención de los fans es que la cantante escribió en la descripción para ti, sin dar más detalles Aunque miles halagaron a la cantante, sin embargo, hubo quienes comentaron directo para Nodal y Kazoo Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video Chau